Noventa, ya no usadas como sonaba Escribo sobre un cuaderno de un palmo Mira que importa el hardcore, bastardo basta ya De tanta pollada, lo que traigo es fresco como licor de pomero Si quieres, dame el favor, solo cuando yo sueño tú ves el color Traigo la movida que esperabas, como el solfero que espera la la perfecta Cada mañana yo con mi pan arraso, si divisa retraso Yo pongo listo más alto cada vez que doy un paso Y eso es algo que está, y tú no puedes obviarlo, no No vengas de aquí, si eres un puto toyaco Lo suelto desde el este rollo West Y es la mejor movida que probarás en tu vida, man Vuelvo a empezar, como en Rusia es un zar Yo pienso romper las piernas para que luego no puedas andar Asesino con rimas furtivas, me definen judas Una a una, tus mariconas caerán, puta Mi cajo mierda antisistema, como una flema entre dos piedras Nadie me quiere midrar, pero yo sigo ahí nena Lo que traigo es puro estilo sureño Y a motherfucking tranzas, no me quitan el sueño You're my hook, with my cook, with my kitchen I only see the way to make me a rich man Nigga, check it, just like the game More goodie, good man, no more cocaine You're my hook, with my cook, with my kitchen I only see the way to make me a rich man Nigga, check it, just like the game No, we get that on the ground, no more pain El primer trago de leads para las malvas Dime que ves, dime en que caballo tu cabalgas Paso en el chaca sentao, tardes largas No me levanto hermano checo, tu a mi no machantas Ya entras pa' host que me traes solo imagen Dile que te has criado con la lírica al margen Lo mas no mas, mierdas en raps Golpes con letras que no son mas que gas Wow, ves, harpa tus pies Tu banda y mi tigriquiti solo quedan tres Sol, lluvia, mi game 4x4 24x7 haciendo puro rap para romperto y arcos Pongo el mic en on, dime si o no Lady, get off, fuck, esperando el show Que te aparte, te traigo latido todo Tras envenenarte, cater, demasiado tarde Hip hop incoenciado por sucias aceras A que te esperas, a que te soperas Llenas de aceite, vas a rameras por donde quieras Calle, sombras, brillos, deciquetas, todas dejetas Que me tus visillos In my hook, with my cook, with my kitchen I only see the way to make me a rich man Nigga, check it, just like the cream More critical, maximum, more cocaine In my hook, with my cook, with my kitchen I only see the way to make me a rich man Nigga, check it, just like the cream More critical, maximum, more cocaine Deal, 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 deal Para que cata, cata Tu padre embata, tu padre en bú Sale en mi eterno, saca, pa' ver qué pasa Ay, y es hip hopil Deer